El reto muchachón, cambia y evoluciona. Si vives en Guadalajara, es tu oportunidad de tener una consulta personal conmigo frente a frente, donde resolveré todas tus dudas y junto a un profesional te ayudaremos a tener tu mejor cabello largo posible. Y todo este proceso será documentado para mi canal de YouTube y tú podrás salir en uno de mis próximos videos inspirando a muchos más muchachones a dejarse crecer el cabello. Solamente debes de seguirme a mí en mi Instagram y seguir también la cuenta del reto muchachón. Deberás enviar un video por mensaje privado no mayor a dos minutos a la cuenta del reto muchachón, donde tú me cuentes el por qué es que tú necesitas mi ayuda para cuidar tu cabello y tener tu cabello largo. También deberás enviar una fotografía de ti y tu cabello de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabeza o de tu cabello. Tienes hasta el lunes 19 de abril para enviar todos los datos a la cuenta del reto muchachón para ser uno de los seleccionados que recibirá mi asesoría personal frente a frente para tener tu cabello largo. Ojo mi muchachón, recuerda que solamente participarán las personas que envíen su video con todos los datos que les acabo de solicitar a la cuenta del reto muchachón. Solamente las personas que envíen su video con todos los datos que les acabo de pedir a la cuenta del reto muchachón antes del 19 de abril podrán participar solamente los que lo envíen a la cuenta del reto muchachón. Ojo en esto. Te dejo toda la información y más que necesitas saber acá abajo en la descripción de este video para que vayas, la cheques y así tú estés participando para que seas uno de los seleccionados para que yo te dé mis consejos, mis recomendaciones, analice tu cabello en persona, te pueda ver a ti, lo cheque, lo vea y te dé mis mejores consejos para que tú tengas tu cabello largo. Recuerda que yo soy Jay M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.